La desunión, la división interna entre los partidos que conforman el equipo de gobierno actual. Vemos como entre ellos discuten, vemos como entre ellos se votan cosas diferentes a las propuestas que cada partido que conforma el equipo de gobierno llevan al pleno. Primero, primero que hay que destacar, esto nos indica una falta de comunicación total previa al pleno. Porque uno cuando lleva un punto, cuando lleva una moción al pleno, lo primero que debe hacer entre sus socios es negociarlo, es hablarlo o es consensuarlo para evitar hacer el ridículo tan enorme que se lleva a cabo en el pleno municipal. Pero es que lo peor de todo esto es que esta desunión, esta división interna que se ve de manera muy clara en un pleno municipal se ve también de manera muy clara en la gestión, en el día a día. Eso al final acaba llegando a los ciudadanos y ciudadanas de Baiduxo en la gestión diaria de un equipo de gobierno dividido, fracturado y totalmente roto por intereses personalistas y partidistas de cada uno de ellos.